¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y agradecido a las dos productoras, cuatro productores en realidad, por habernos dado la posibilidad de distribuir El Ángel, la película de Luis Ortega. Estamos muy, muy felices, como 20th Century Fox, les damos la bienvenida. Y bueno, como saben, es una película basada, inspirada en hechos reales, que bueno, espero hayan disfrutado muchísimo. Y ya vamos llamando a los reales protagonistas de esta conferencia de prensa, que deben estar todos muy ansiosos por comenzar. Esta película, como saben, ha sido producida por Cayese, por Underground Films, por El Deseo y coproducida por Telefe. Bueno, vamos a llamar a los productores que están presentes, el señor Matías Mosteirín y el señor Sebastián Ortega, de Cayese y de Underground. Mati, Sebastián Ortega. En el centro, Matías, hacemos fotos, por favor. Ahora vamos a llamar a los miembros del cast, el señor Peter Lanzani. El señor Daniel Fanego. Gracias. La señora Mercedes Morán. Gracias. 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 El señor Chino Darín. Gracias. 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 Y nuestro director, el señor Luis Ortega. Gracias. Gracias. Más al medio, más al medio chicos Ahí, perfecto, adelante Gracias Bueno, muchísimas gracias y en unos minutos damos comienzo a la conferencia Yo voy a decir, primero agradecerles a todos por estar acá Dos mensajes solamente Uno que ya está online, el playlist con la música de la película Acaba de publicarlo Sony, así que lo pueden buscar en redes sociales Y lo otro que la señora Cecilia Roth está en España Por lo que no nos acompaña hoy Se suma al equipo para la pandemia el martes 7 Gracias Bueno, buenos días a todos Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa Por cuestiones de organización, somos muchos Así que vamos a tratar de ir pautando una pregunta Para cada integrante del elenco Así todos tienen la oportunidad de expresar sus comentarios Bueno, vamos a empezar con el director ¿Alguien que quiera preguntar a Luis Ortega? Hola Buen día a todos Acá atrás, antes que nada, bueno, felicitaciones por la película Y le quería preguntar a Luis Si desde el principio del proyecto tuvo en claro Cómo era el uso y el manejo de la música dentro de la historia No, fuimos, digamos, fue todo un proceso muy intuitivo Desde cómo encaramos el personaje a cómo nos fuimos acercando a la época Y la música lo que tenía, bueno, tenía el límite del año 72 para atrás Y sabíamos que una de las cosas buenas que tiene para ofrecernos esa época Es la música y la estética, los colores, la manera de filmarse Siempre lo pensamos como una película clásica con un contenido a descubrir, digamos Pero sí, de entrada, teníamos la fuerza de la cultura pop de ese momento Muy buenísimo Seguimos con pregunta para Lorenzo Toto Ferro, nuestro protagonista Felicitaciones Y Lorenzo, tu primer protagónico en cine inspirado en un personaje real ¿Qué sabías de la vida de Roble o que escuchaste antes de este proyecto? Nada ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo te acercaste a él? Bueno, cuando me dijeron del casting No sabía ni quién era Luis Ortega Ni quién es el Roble de Puch Eso no lo ponga Pero gracias a internet me enteré de todo Después de mi historia de un clan Pero más que nada Supongo que toda la gente de mi generación Pocos de ellos saben quién era Roble de Puch Y gracias a esta película van a poder saberlo un poco mejor Pero la verdad que no sabía de un carajo Eso Bueno, seguimos con Chino Dari Yo tampoco sabía quién era Lorenzo Ferro La pregunta es para el chino, obviamente Dos en una Una ¿En qué momento con Luis, que seguramente te marcó, te dio pautas, etcétera? Supiste que estaba construido el personaje O sea, dentro del ensayo probablemente Estaba ya construido el personaje Pero en qué momento vos te diste cuenta que estaba construido el personaje Y obviamente también el caso de Luis Y la otra es ¿Qué sentiste al que fuiste elegido para hacer, entre comillas, un homenaje al padre del director? No es por el dedo No, primero Lo del personaje me parece que es un proceso Incluso no No sabría decirte Me parece que se terminó de completar todo Casi te diría Después del primer día de rodaje Porque recuerdo una escena que rodamos Y eso me parece que fue Un momento así, bisagra Pero sí, el hecho de Venir construyendo las cosas en ensayos Y puertas para adentro Sin vestuario, sin looks y todo Y cuando empezás a entrar Ya con las pruebas de vestuario Cuando me pusieron Cuando mi mamá me puso el pelo este Las patillas Le vi la jeta así Y un poco el look del personaje Ya me empecé a sentir un poco Ramón Pero te diría que dentro del rodaje Fue cuando terminé de entender Quién era Y respecto de lo de Fue muy difícil para mí Hacer lo del homenaje A Palito Era una especie de fecha negra Que tenía marcada en el calendario Porque a mí me cuesta mucho Bailar y cantar Y hacerlo En el marco de esta pere Una escena así como simbólica Con la presencia De los Ortega En conjunto ahí Fue realmente Sudé la gota gorda Por llamarlo de alguna manera Y después dentro del juego De que estábamos ahí rodando Creo que me fui soltando un poco Pero estaba completamente atrapado Con ese momento No sé si puedo hablar De los próximos proyectos De Androgram Seguimos con una pregunta Para Mercedes Hola Mercedes Felicitaciones En el fin se te puede ver Junto a Cecilia Roth Como dos madres De dos familias Opuestas Diferentes Pero con dos hijos Muy amigos ¿Vos pensás hoy Que eso es lo que sucede En día aquí en la Argentina? Que para llegar al grado de delincuencia Nos encontramos con este tipo De situaciones tal vez Porque digo En el caso Robledo Puch Por ejemplo Se hablaba de que Tanto Robledo y su amigo Eran de familias normales Y así todo delinquían Bueno Yo los conocí a todos A Robledo Puch A Luis A todos los integrantes A los productores Por un tema de experiencia Y permanencia Y permanencia en el tiempo Así que Cuando Luis me llamó Para participar Y me enteré De la historia Quienes eran los productores Dije que sí Antes de leer el guión Por supuesto Y después me tocó Este personaje La madre Del amigo De Carlitos El chino Y ¿Me podés repetir la pregunta? No, bueno Que tuviste que elaborar Justamente eso De convivir De hacer dos familias Que son Sumamente opuestas Con dos hijos Que son Muy amigos Sí Sí, yo creo que sí Que la amistad Se puede dar Entre Entre gente Que pertenece A mundos diferentes Me parece que eso Enriquece La historia El guión Y a mí me resultó Muy atractiva Encarnar A la madre Del chino De Ramón Y Porque me parecía Que ese mundo Estaba mirado Ese universo Estaba mirado Desde otro lugar También Y bueno Y de la mano De Luis Amé el personaje Buenísimo Seguimos con una pregunta Para Daniel Hola Daniel ¿Hubo doble de riesgo En esa escena? Yo sabía Sí Ese no soy yo No voy a permitir Más allá de Más allá de todo Ya no tengo edad Para mostrar algunas cosas Más allá de todo Ese ¿Cómo lo encaraste? Porque tiene una Una sutileza Donde lo vas descubriendo En su En su adicción En su En su carnadura Digamos Bueno La más La dirección de Ortega Es Es importante En esto Porque Fue caminar Alegremente Hacia la oscuridad Este Y Y eso A mérito de Luis Porque El personaje Es realmente oscuro Es oscuro Y es patético Son como Como una familia De casa rodante Desmencijada Hecha Pomada Este Están en En un lugar Muy muy feo De la escala social ¿No? Y juegan con fuego Y convocan A un demonio A un peor ¿No? Yo creo Eso del personaje Invoca al demonio Y aparece Aparece Robledo Puch Que supera Lo que Lo que Lo que Lo que imaginaba ¿No? Lo que fantaseaba Me parece No sé si eso responde Bueno Seguimos con una pregunta Para Peter ¿Qué se siente hacer un personaje Que aparenta Esa desprolijidad Total Esa Las antípodas De tu propia vida Obviamente Y eso es Un valor para un actor Ser un personaje Que no tiene nada que ver con uno? Sí Sin duda Me parece que Ahí estaba el desafío Tratar de meterse Un poco En la composición Dentro de lo que Tenía que representar Miguel En la historia Y por suerte Teníamos un Capitanazo De equipo Como Luis Que en los ensayos Fuimos un poco Moldeando O acercándonos Hacia donde queríamos ir Y después Lo terminamos de afianzar Directamente En los rodajes Como dice el chino Ya con el luquete En las atmósferas De los lugares De las locaciones Del arte De la luz Me parece que eso Fue el golpe final Para terminar de encontrar Al personaje Pero me parece que Un personaje Como Miguel Que es tan distinto A mí Es un lindo desafío Como para poder afrontar Una peli De esta dimensión ¿Alguna pregunta Para los productores? Bueno Juan Briste Canarruca Vigiliano Oeste Y Telecinco Satelital Una gran producción Un gran director Un peliculón Pero El protagonista El ángel Quiero saber un poco Cómo fue ese proceso De la búsqueda Si pensar En una persona conocida Buscar una persona nueva Encontrarla Un poquito Que nos cuente Cómo fue El encontrar A esta nueva estrella Lo dejo empezar Gracias Creo que Lo que buscaba Luis Era la irreverencia Ante todo La inocencia La inocencia Y la inconsciencia En la mirada Y siempre se pensó Luis pensaba Que eso lo iba a encontrar En alguien Que no haya transitado Por la experiencia del cine La televisión O el teatro Pero era un desafío Muy grande Semejante película Semejante Representación Y bueno Un día A través de mi hermano Martín Le llega a Luis Una foto De De Toto Y Toto es un Un irreverente Por decirlo de alguna forma Es un atrevido Y Tiene una frescura Y un carisma Que Luis Lo supo ver De inmediato Obviamente Los productores Pensamos Que este era Un riesgo Muy grande Por eso Decidimos Encargar un casting Que duró Unos cuantos meses En los cuales Apareciban Buenos actores Pero ninguno Nos transmitió Esa irreverencia Y esa rebeldía Y esa frescura Que nos transmitía Lorenzo Entonces A partir de ese momento Con Matías Decidimos Darle luz verde A Luis Para que empiece A trabajar Junto a Catalán Con Toto Varios meses Antes del rodaje Se pudieron ensayar Muchas escenas Con El chino Con Peter Y creo que Se asumió Un riesgo Muy grande Y gracias A ese riesgo Y podemos Tener la película Que tenemos Con esta novedad Que se llama Lorenzo Ferro Y un gran elenco De actores Que obviamente Lo ayudaron A nivelar Para arriba Sí Yo creo que Sebastián Es muy generoso Porque es verdad Que hubo un momento En el que decidimos Asumir el riesgo Juntos También hubo un momento De crisis Y eso es lo bueno De trabajar en sociedad Y con tan buenos socios Porque Se iba aproximando El rodaje De la película Y efectivamente Era un riesgo Muy importante Una película De esta envergadura Y Toto Iba entrenando Y entrenando Pero las incertidumbres No se despejaban Completamente Y ahí Sebas Tuve una gran Determinación Luis también Y la verdad Es una de las cosas Más Gratificantes De este proceso Ver como A lo largo De Todo el trabajo Creativo Se fueron tomando Decisiones Donde El hecho de ser Un equipo Que supo entenderse Muy bien Resultó Tan fundamental Otra pregunta Una pregunta Que tiene que ver Por lo menos En los primeros Diez minutos De la película Uno se da cuenta Que hay un nivel De producción Muy grande Para la reconstrucción Histórica Y se mantiene A lo largo De toda la película Eso me imagino Que debe haber sido También muy condicionante A la hora de generar La película Y decidir Cómo filmarla Esto es Fiacientemente Ubicada en la década Del 70 Con los autos Con la estética Y no ahorrar En gastos Para eso Que es una decisión De producción Muy importante Bueno Esa es la ventaja Que tuvimos Y la suerte Que tuvimos Con Luis Que una productora Como en calle Se nos abra las puertas Con ya tanta experiencia Encima Habiendo hecho Películas muy importantes De época Como El Clan Y eso nos dio La tranquilidad Nosotros Trajimos A una principiante En el cine Pero A una persona Muy experimentada En la televisión Que es Julia Frey Que es nuestra Directora de Arte Y bueno Sumado A un gran trabajo De vestuario Se pudo Lograr Representar La época Como nosotros Como Luis Como todos Soñábamos Pero Hago hincapié En que Esto hubiese sido Imposible Sin La cooperación Y la ayuda De una productora De una productora Y eso Bien Seguimos con las preguntas Ahora la persona Que pregunte Por favor Indique Para quien es La pregunta Buenos días Para Luis Y para Sebastián Como las caras De underground La pregunta Justamente hablando De la estética Pasa para saber Como tramitaron Como gestionaron Ustedes tienen un sello estético Que es una marca Cuasi registrada Como se asocia Como se pendula En este caso La estética Con la falta de ética De lo que sería El protagonista No como jugar Con la belleza De la maldad Si se quiere En este oxímono Como jugar Con el tono Con la matriz Y con la pincelada De algo tan cruento Como la muerte cotidiana Digamos Bueno En principio No tengo la suerte De estar contratado Con Andela Pero Bueno Hablamos mucho Con Sebastián Que fue la primera persona Con la que compartí La idea Junto con Rodolfo Palacio Y Veníamos de Historia de un Clan Y la idea Esto De bueno De sacarle el jugo A A ciertos mundos Oscuros Tampoco En un momento Parece del todo Sensato Si no Creemos que tenemos Algo que decir Y algo que aportar Al respecto Con lo cual Pensamos Aprovechar A nuestro protagonista Para dotarlo De algunos valores Que quizá Seguramente El personaje real No tenía En principio La pureza Y la inocencia Con que este personaje vive Puede ser Casi ejemplar Y Muy a contrapelo De sus acciones Esto es lo que El terreno Digamos Del misterio Que nosotros Y el cine Nunca pretende vulnerar Porque es su fuerza ¿Por qué alguien Hace lo que hace? ¿Por qué Alguien malo No es? ¿Por qué alguien Que hace el mal Quizá no es necesariamente malo? Y cómo es el mundo De un niño ¿No? Quizá muchos de nosotros Ya nos olvidamos Lo que es No tener conciencia De muerte No tener conciencia Del dolor ajeno Del riesgo Nunca haber tocado Nunca haber tocado Un cadáver Son cosas que Te ponen De un lado De la vida Que todavía Hace que todo Sea una ilusión Y todo sea bello Entonces Esa belleza Existe a pesar Nuestro Y a pesar De las acciones A pesar de la historia Más La presencia Física De 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 nuestros actores Que tienen Empezando por Lorenzo Que es Alguien Completamente Nuevo Para todos Todos tienen Una presencia Y una belleza Física Que por ahí Se contradice Con lo que Sus personajes son Y con lo que hacen Entonces De algún modo Pretendimos Que lo que es sagrado Siga siendo Sagrado Y No ponernos En el lugar De querer Entender algo Que no es Muy comprensible Como los hechos Como lo que ocurrió Pero si ponernos En el lugar De 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 fascinación Ante la vida De De admiración Ante Ante Las otras personas ¿No? De como actúan Entonces Lo más fácil Hubiese sido Llevar la película A un lugar Del mal A un lugar Terrible Incluso Desagradable De ver Esa fue una premisa ¿Viste? Nosotros Queríamos Contagiar Una vitalidad Una gana de vivir Que quizás Se contradice Con que el protagonista Sea un asesino Pero bueno Eso es lo maravilloso De De Del arte Que pueden convivir Cosas que en la vida Quizás no pueden convivir Y nos dan la oportunidad De De apreciarlos Cuando en la vida No podemos Porque estamos en el medio Así que Un delincuente Ejemplar Digamos No sé si existen Pero En todo caso Si existe una moral En la película Tiene que ver con No dejarse corromper Aunque esté rodeado Del ejército Aunque Aunque Todos los demás Quieran Otra cosa Él solo quiere bailar Quiere demostrar Que la vida Es Más fuerte Que uno Y que es maravillosa Y bueno Y el resto Es más parecido Al común De la gente Quiere la plata Quiere sobrevivir Quiere ser mejor Quiere ser más conocido Quiere Entonces La idea De que el asesino Sea un ejemplo Bueno Es un Algo que a mí Me parece fantástico Y Más allá Del terreno Del análisis Es Es la aventura Del cine Bien Continuamos No sé si Eso responde algo Hola ¿Qué tal? Bueno Primero Felicitaciones Por el estreno Y quería Consultarle Al director A los productores Quien quiera responder Veíamos En un momento De la película La utilización De aquellos instrumentos Que se utilizaban Antiguamente Para medir A los criminales Esta mirada Lombrosiana De la fealdad Frente a la maldad Que un poco Plantea Este personaje Que rompió Las estructuras En el país En cuestión histórica ¿Cómo fue Esto? Ustedes asesoraron Técnicamente Por profesionales Veíamos también Un criminólogo Hablando al final Sobre Sobre el perfil De este delincuente ¿Tuvieron algún tipo De asesoramiento? Y después Por otro lado Para la construcción De los personajes Que igual Un poco Lo estuvieron comentando Si pudieron Entrevistar A alguna persona Que haya Estado en esa época Que haya Algún familiar Algún Algo Como para Poder ver Para construir Los personajes Luis 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 hizo Una ardua Investigación Y Quizás Una persona Que viene Hasta aquí Que es Rodolfo Palacios También Que viene En sus últimos libros Entrevistándose Con varios Delincuentes Pero Luis Fue más Más a fondo Y de hecho En la película Participa Luis No sé Si podés Detallar más Esta persona Que nos dio Tanta información Acerca de Cómo estaba Tratado El tema En esa época ¿De los robos? No De las características De los delincuentes ¿Cómo O sea La teoría De los procesados Exacto Bueno Me perdí un poco Sí Hicimos O sea Nosotros hablamos Con Los vecinos Amigos De la infancia Hablamos Con Los vecinos De los padres Cuando él ya estaba preso Yo leí Casi todas las cartas Digo casi Porque son Muchísimas Las cartas Que le escribió A Rodolfo Palacios Dibujos Para el día del amigo Leí el expediente Hicimos Toda la tarea Tal como 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 había que hacerla También hablamos mucho Con ladrones Que en ese momento Estaban en actividad Para ver Cual era La modalidad Hoy un ladrón De esa época Ya no No puede robar Porque cambió mucho Todo lo que es la tecnología Que se yo Entonces la gente De esa época Nos asesoraba Sobre cómo Eran los El accionar En ese momento Era todo Mucho más sencillo Obviamente Sí Improvisado También Claramente La gente De piel oscura Con ciertas características Era la primera A la que Le apuntaban el dedo Hoy hay muchos ladrones De ojos claros Y Bueno La cosa ha cambiado Por suerte Los criminales No necesariamente Tienen que ser Morochos Ni orejudos Ni petizos Ni feos Creo que Robledo fue como Los que rompió Ese paradigma Por eso también Esta película Continuamos Con otra pregunta Hola ¿Qué tal? Mi pregunta Es para Luis En relación A la escritura Del guión Lo co-escribiste Con Sergio Lini Con Rodolfo Palacios Que bueno Son un poco La pata periodística De un lado Y la parte narrativa Ficcional Creo que Bueno En ambos Conviven estas dos Variables ¿Cómo fue Negociar La cuestión De la escritura Pensar Que no es una película Necesariamente Verista Sino que tiene Vuelo poético Esto que comentabas Recién un poco De no ajustarse Necesariamente A lo histórico Sino buscar El encanto Artístico Del personaje ¿Cómo fue Trabajar Esta cuestión Con dos Narradores También tan Tan potentes ¿Cómo fue Negociar Todo esto? Bueno Desde el vamos A mi El lenguaje Realista No me parece El más Apropiado Para graficar La realidad La realidad A veces necesita De otro tipo De lenguaje Para ser puesta En escena Digamos Porque si no Se queda Corto Digamos En realidad Lo que uno Siente Entonces Para transmitir Sensaciones Tenés que Traspasar Quizá El lenguaje Realista Con Rodolfo Palacio Venimos Trabajando De Victoria Urlán Y Veníamos Un poco Fascinados Con esta historia Después se sumó Sergio Olguín Y Empezamos A delirar Más Todavía Yo creo Que mientras Más Uno se aleja De esta sensación De tener que Contar la verdad Más Se acerca De algún modo A Realmente Lo que es La esencia De la cuestión Había Algo Que me llamaba La atención Que era El personaje Que interpreta El chino Que nuestra película Se llama Ramón Había cometido Unas violaciones Y el personaje De Robledo Las mataba Después A las chicas Desde ya Habíamos decidido No contar Algo así Porque nadie Va a pagar Para ver Algo así Ni nosotros Queríamos ser Los encargados De poner eso En escena Con lo cual Son los motivos Por los que dejamos Afuera Algunas cosas Pero bueno De ese accionar Dedujimos O yo intuí Que quizá Carlitos estaba Enamorado De su amigo Que Como contrapunto De él Era alguien Mucho más viril Más fornido Atractivo Desde otro punto De vista Entonces Formulé Esta hipótesis De que él estaba Enamorado De un personaje Con el chino En historia Un clan El chino Siempre para mí Fue Desde ese momento Alguien que Que comunicaba De una manera Muy directa Y muy transparente Con el espectador A contrapunto Del personaje De Carlitos Que tiene Otros Otras cosas Que uno no puede Resolver Inmediatamente Entonces Quizá La fantasía O la libertad Más grande Nos tomamos En principio Con respecto A esta historia De amor Y de admiración A esa edad Tan temprana Donde Un amigo Es un héroe Es más Que todo Recuerdo Una vez Cuando yo Era chico Y le regalé Un sipo A un matón Del colegio Que era el que yo admiraba Y bueno De ahí sale Esa escena De Carlitos Regalándole Al chino A Ramón El encendedor Esas ansias De formar Un equipo Uno Está tan solo Más a esa edad Y Bueno De entrada Supimos que esto No era una biopic Que como en historia De un clan Y vamos a desarrollar Algo que Iba a ser mejor Si no nos ateníamos A lo que supuestamente Era la verdad Que por otro lado Nadie la sabe Porque Lo único que se sabe Es lo que contó Robledo Puch En un momento A un policía Y lo declaró Casi como si fuera Un guion cinematográfico Digamos que Esa es la premisa Con la que arrancamos La película En su primer Declaración a la policía Que claramente Puede no ser cierta Con lo cual Lo que es verdad Y lo que no Es muy confuso En esta historia Pero bueno Tenemos ejemplos Como Juan Moreira O Bonnie and Clyde O muchos otros ejemplos De películas Sobre bandidos Dillinger Están tratadas Con mucha libertad Y que no necesariamente Representan los hechos Bueno Vamos a ir entrando En la última parte De esta conferencia Con dos preguntas más Vamos a ver Como viene el tiempo Sí, acá Buen día para todos Pato Prisker De Chapo Argentina Felicitaciones Bueno Para quien me pueda responder A mí siempre me fascinó La historia De Robert Producci Y no sabía Por qué hasta ahora Nadie había hecho nada Una historia tan fascinante Quiero saber Director O productores ¿En quién germinó La idea De hacer este guión Esta historia En una historia tan fascinante ¿De quién fue la idea? Bueno Como Luis dijo anteriormente Durante La grabación De Historia de un clan Sentimos que había algo Que funcionaba Que funcionaba bien En el equipo Que tenía que ver Con el pasado La época La ingenuidad También La falta de información Y las ventajas Que todo esto Les daba A los delincuentes Y mientras Estábamos grabando Con Luis Hace mucho tiempo Que teníamos Ganas De hacer una película Juntos Veníamos trabajando En algunos proyectos Televisivos Y estábamos buscando El proyecto Cinematográfico Que también Estábamos trabajando También Con Rodolfo Malasio Que Había Contribuido En el proyecto De Historia de un clan Y Luis Un día me mandó Una foto En la tapa De una revista Donde está Robledo Saliendo de un patrullero Como en el afiche Y bueno Ver la foto Me bastó Para saber Que teníamos El proyecto Que queríamos ejecutar Así que Lo primero que hice Es Llamar a A los que yo considero Los número uno De producción de cine Me junté Me junté con Matías Y Leticia Y empezamos A trabajar En equipo Y a darle a Luis Luz Garder Una vez que terminó De editar Historia de un clan Para trabajar Sobre el guión De esta película ¿Pero no? Ustedes dos ¿No? Ustedes dos Digo Los hermanos Sí Sí Los hermanos Y yo agrego Que cuando Nosotros veníamos Hablando con Sebastián Teníamos muchas ganas De encontrar También un proyecto Para 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 ser juntos Y a nosotros Nos Nos Fascinaba la idea De De poder participar De la primera película Que produjese Underground Y cuando Nos contó Que tenían un proyecto Nos pusimos muy contentos Cuando nos contó Que era con Luis Nos pusimos más contentos Y Y cuando nos dijo Que era sobre Puch Dijimos No Y Fue casi inmediato Porque no No En principio Imaginamos Que La aproximación Podría tener que ver Más con Justamente La biopic Y todo La crónica Policial Digamos Que se retrató Que es De la que se habló Acá Y que la película No es Y